Esto ya es una necesidad de la localidad de San Carlos Sud, retomamos las gestiones que como también comentábamos se hicieron en gestiones anteriores, tenemos un nuevo número de expediente y cuando supimos de eso lo pusimos en conocimiento de todas las autoridades que teníamos a nuestro alcance, una fue Jimena y también Victoria Tejea que se hicieron eco de este pedido y elevaron digamos también esta necesidad al Ministerio de Educación solicitando una audiencia, comentar también que nosotros desde nuestra parte, desde la comuna también solicitamos audiencia a la Ministra de Educación, lo hicimos también con el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, hemos elevado una nota que sabemos se le dio curso, se remitió al Ministerio de Educación y uno cuando lo va siguiendo digamos sabemos que tiene trámite con carácter de urgencia, así que bueno esperemos que este anhelo digamos y esta necesidad de San Carlos Sud en algún momento se le pueda dar una respuesta. Ustedes habían solicitado oportunamente una escuela técnica, es factible digamos es factible primero tener una escuela y luego una técnica en particular? En realidad esa decisión la termina tomando el Ministerio de Educación, si bien nosotros solicitamos que sea una escuela técnica por la demanda y lo que uno digamos va también sabiendo de lo que sucede en la realidad, ya lo que en realidad ahora estamos diciendo, bueno lo que necesitamos es una escuela secundaria, nosotros tenemos estas condiciones, tenemos el terreno, tenemos la cantidad de jóvenes y alumnos para la escuela secundaria que son casi 150 alumnos que se trasladan a otras localidades para el acceso a la educación secundaria, en su momento hubo presupuesto que el gobierno provincial no ejecutó, bueno este año no había presupuesto pero prácticamente el año ya está perdido en ese sentido, vamos a pedir que esté en el presupuesto del año próximo y que sea el Ministerio de Educación viendo las condiciones y el relevamiento también que seguramente haga de la localidad el que decida si sea una escuela técnica o no. Bueno, en cuanto al proyecto, ¿dónde está ubicado el terreno? ¿Cómo lo han diagramado justamente teniendo en cuenta, bueno, esta investigación que ustedes hicieron de la cantidad de alumnos que podrían concurrir de aquí de la localidad? El terreno, hay un terreno que es el Ministerio de Educación que está ubicado en calle San Martín y esquina con calle Libertad y con calle Moreno, pero bueno, como es un terreno que es el Ministerio de Educación y que debería construirse el edificio, sabemos que eso lleva tiempo, entonces hasta tanto eso ocurra, planteamos también la posibilidad que se evalúe, ver que comience la escuela secundaria en otro edificio que se verá llegado el momento. ¿Puede ser la propia escuela primaria? Eso se había evaluado en un momento, que sea la propia escuela primaria, sino bueno, ver algún otro edificio que tenga disponible la comuna de San Carlos Sur que cederíamos para que empiece a funcionar la escuela secundaria. Diputada, apoyando obviamente la palabra de la doctora Florencia Primo, se han expresado públicamente sobre la necesidad de que San Carlos Sur cuente con un nuevo establecimiento. Bueno, muy buenos días para todos, gracias por estar acá, por acompañarnos. La verdad que venimos siguiendo este pedido ya desde hace mucho tiempo, es una comuna con la que trabajamos mucho ya desde antes también como presidenta comunal, con los anteriores presidentes comunales y ahora bueno, con Flor como diputada. Y la verdad sabemos de la necesidad, entendemos la importancia de las escuelas secundarias en las localidades como las nuestras, así que obviamente nos hicimos eco del pedido con la diputada nacional Victoria Tejeda, hemos presentado una nota solicitando una audiencia a la ministra, todavía no se ha dado esa reunión, pero aguardamos a que sea pronto todas las semanas, siempre estamos llamando y reclamando para que nos reciban, porque no es lo mismo siempre decimos leerlo de una nota que escucharlo y contarlo en primera persona. Además nosotros desde la Cámara hemos manifestado también la necesidad de que San Carlos Sur tenga su escuela secundaria, es un proyecto también que se ha aprobado y estos proyectos, digamos, los que nosotros llamamos proyectos de comunicación, una vez que se aprueban pasan al Poder Ejecutivo, por lo tanto también están en conocimiento. Y ahora en agosto, como decía un poco Flor, también vamos a ingresar otro proyecto, pero solicitando que se incluya en el presupuesto 2023, porque es una obra que ha tenido en su momento, ha figurado, digamos, en el anexo de obras del presupuesto, pero bueno, después no se realizó, así que nosotros vamos a seguir insistiendo, porque entendemos la importancia de poder estar en tu localidad, de poder estudiar en la localidad y no tener que trasladarse. Hoy también tenemos que tener en cuenta el tema de la seguridad o de la inseguridad, en realidad, que es tan complicado, así que qué mejor que brindar las mismas oportunidades a todos los jóvenes de la provincia. Parece un proyecto ambicioso, pero teniendo en cuenta el crecimiento que tiene la localidad de San Carlos Sud y que se mira a futuro, obviamente, no se está pensando en el hoy, sino en el mañana, también entiendo que esto apunta a que San Carlos en cierto punto está un poco desbordado con esta situación de los cupos y más en lo que es escuela técnica. Eso también imagino que es importante para plantear al gobierno provincial de decir San Carlos Centro ya tiene capacidades al límite, qué bueno sería que San Carlos Sur pueda descomprimir desde ese punto, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros vemos que crece día a día esta localidad, las localidades vecinas también que reciben a los jóvenes que van a estudiar, así que ese es un punto importante y a tener en cuenta. Y además también tenemos que recordar que la educación es un derecho fundamental y que aunque parezca que San Carlos Centro está cerca, también tenemos que pensar en la movilidad de esos jóvenes. Todos cuentan con movilidad como para llegar a la escuela, de qué manera llegan, digo, son todos puntos que tienen que influir a la hora de tomar esta decisión. Por supuesto que no solo se trata de la construcción del edificio, también tiene que estar previsto en la creación de cargos, por eso vamos a presentar y a solicitar todo en el proyecto que lo hagamos, pero tenemos que comenzar. Sabemos que no es algo que se va a hacer de un día para el otro, pero que va a llevar su tiempo, como vos lo decías, pero que es importante y tenemos que empezar a trabajar. Bueno, el hecho de que haya un expediente nos alegra un poco, sabemos que esto es fruto del trabajo de los anteriores presidentes comunales y de Flor, que la verdad viene insistiendo mucho con esto, así que por supuesto que queríamos acompañar en este pedido, que además, como decía, consideramos que es sumamente esencial para la localidad. La última, al menos de mi parte, la última escuela secundaria que se inauguró en la zona sur del departamento fue en San Carlos Norte, una escuela secundaria que fue gestionada oportunamente por un presidente comunal, se concretó posteriormente. ¿Las trabas, cree usted, que pasa de que no se realice o que no se efectivice? ¿Netamente por lo económico, por lo que significa la generación de cargos? ¿O les expresaron las autoridades pertinentes de educación alguna otra situación de que todavía no están dadas las condiciones? Lamentablemente nunca nos han expresado nada. Eso es lo más triste, digamos. No tenemos una respuesta del por qué no. Nosotros suponemos que es por lo económico, sabemos que tiene un costo la creación de cargos, me parece que es lo más complejo, no tanto lo que es lo edilicio, porque San Carlos Sur también, en ese sentido, fue pionero en impulsar la creación de un jardín de infantes que tenga su edificio propio, con el esfuerzo que eso implica para los pocos recursos que contamos. Bueno, se llevó adelante y lo mismo haríamos si tenemos la posibilidad de tener la escuela secundaria, pero en cuanto a la creación de cargos, ahí ya no tenemos posibilidad de poder acceder, así que esa es la traba más grande.